El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ¿escuchá lo que te estoy diciendo? De la Nación, no tiene poder de policía, depende de un intendente de Rosario. Que le pase el dato a... No, pero no es el intendente de Rosario. El intendente de Rosario está como el intendente de San Lorenzo, el intendente de San Nicolás. Sí, o el gobernador, no importa, pero vos siendo el número uno del medio ambiente, de la Nación, de repente te sentís atado de manos y manos porque la justicia no hace lo que tiene que hacer.